¡Hombre! ¿Qué tal Fer? ¿Dónde estamos? No tiene pérdida, que no. Pues es que me suena esta fachada, pero ahora mismo no. ¿De qué será? ¿De qué será? No lo sé. ¡Oh, Virgen! ¡Oh, Virgen! Del Camino, Reino y Madre. ¡Ah! Ya me acuerdo entonces. Pues estamos ¿dónde? En el municipio de Valverde. Sí, pero estamos en la Virgen del Camino. En la Virgen del Camino, claro. Un pueblo del municipio, esto no tiene pérdida. ¡Hombre! Que nada, estamos ya todos preparados. El alcalde le tienes ahí preparado. No sé si va a venir él o vendrá Víctor, que dijo que era el que igual te iba a llevar de la mano toreando... Conociendo el pueblo. ...por toda esta zona. Sí, señor. Bueno, pues voy a ver si lo encuentro. Pues ala, a por ahí. ¡Hala! Bueno, pues estamos con Víctor Álvarez, concejal del Ayuntamiento de Valverde. Aunque te hemos venido a buscar aquí en la Virgen, tenéis unas oficinas aquí muy chulas también. Sí, la verdad que tenemos unas oficinas inauguradas en el año 2003. Cuando David, el actual alcalde, llegó a la alcaldía, fue su primer objetivo y lo puso en marcha a las pocas semanas de acceder. Era una demanda de los vecinos, porque al final la mayor parte de ellos viven en la Virgen del Camino. Y era, pues bueno, pues algo complicado el tener que desplazarse hasta Valverde. Incomodaba siempre. Mucha gente, pues hasta incluso no se empadronaba por tener las oficinas en Valverde. Y bueno, la verdad que fue un acierto. Y aquí, pues intentamos, en la medida de lo posible, pues sacar adelante todo el trabajo, gran parte del trabajo. Atendemos a los vecinos, les hacemos certificados de empadronamiento, les apuntamos a actividades. El servicio municipal de aguas también se encuentra en la Virgen. Las ayudas sociales también se pueden gestionar desde aquí, aunque están las CEAS también. Departamento de Diputación incorporadas en nuestro municipio. Y bueno, tenemos también el consultorio médico en la parte de abajo de estas oficinas, consultorio de atención primaria. Bueno, es un municipio con un montón de habitantes. ¿La cercanía con León le hace que sea una ciudad dormitorio o no? Bueno, nosotros estamos luchando siempre contra eso. Y precisamente la oferta de actividades que presentamos es importante precisamente para que la gente termine empadronándose aquí y haciendo su vida aquí. Fundamentalmente empiezan a desarrollar su vida de una manera más normal cuando empiezan a tener niños. Y cuando, bueno, pues lo matriculan en el colegio y se incorporan a todas esas actividades que, bueno, luego os mencionaré como la escuela de música o las diferentes escuelas o actividades deportivas para adultos. Entonces, tenemos esa lucha por, no sé, una ciudad dormitorio que poco a poco, pues bueno, estamos ganando, pero no nos podemos dormir. Y tenemos siempre que estar a la altura para que los vecinos, pues confíen en nosotros como lugar de residencia y como lugar en el que hacer su vida. Bueno, oye, Víctor, Valverde de la Virgen en su día se llamó Valverde del Camino. ¿Por qué este cambio? ¿Y cuándo fue? Pues bueno, este cambio fue a primeros del siglo XX y fue por un tema postal. Había dos municipios en España que se llamaban Valverde del Camino, uno en Huelva y el otro en León, Valverde de la actual, Valverde de la Virgen. Y bueno, en este caso, pues bueno, se optó por cambiar el nombre no solo de nuestro municipio, sino de otros muchos en España que compartían nombre. ¿Y cuál fue el criterio? El que tuviera más población en ese momento se quedaba con el nombre, el que tuviera menos población tenía que buscar un nombre nuevo. Y aquí, bueno, pues un poco en homenaje a la Virgen, pues si no, Valverde de la Virgen. Y por eso el nombre actual. Bueno, uno de los sitios más emblemáticos es el santuario, evidentemente, pero ¿qué influencia tiene el Camino de Santiago aquí en estos pueblos? Bueno, la influencia del Camino de Santiago es bestial. Estamos hablando de que más de 200.000 peregrinos pasan por el municipio todos los años, pues lógicamente dejan dinero. Tenemos un albergue municipal, tenemos otros dos albergues privados, uno en Valverde y otro en Oncina de la Val de Oncina, y multitud de negocios que, bueno, pues tienen buena parte de su economía dependiendo de ese paso del Camino de Santiago. La Basílica, por supuesto, para ellos es un referente, porque al final es un emblema del actual Camino de Santiago, ahora mismo declarado hace pocas semanas, de interés cultural, primer monumento del siglo XX en pleno Camino de Santiago que obtiene esa distinción, y bueno, pues fíjate la importancia que puede tener todo eso para nosotros. Me comentabas antes que no tenéis un polígono industrial enorme, tenéis aún una parte, pero ¿cuántas empresas o qué empresas tenéis afincadas aquí en el pueblo? Bueno, tenemos muchas empresas y, bueno, son casi todas pequeñas y medianas empresas, distribuidas en el pequeño polígono que tenemos en Valverde, también en el pequeño polígono que hay en Fresno del Camino, a la salida de la Virgen, tenemos luego también empresas en San Miguel del Camino, por supuesto en la Virgen, bueno, tenemos muy distribuido todo. Y como me gusta siempre decir, nuestra industria también es la militar y la de la seguridad, porque, bueno, tenemos la Academia Básica del Aire y el cuartel del GRS, que es muy importante, y al final nuestros vecinos, muchos de ellos, pues se dedican a esos oficios. Luego hablaremos de ello. ¿Cómo tenemos la situación del paro? Es un pueblo, unos, bueno, lo que es el municipio, ¿hay paro, no hay paro? ¿Cómo está el tema del trabajo? Bueno, los índices de paro, pues como en todo León, pues están ahí. Pero, bueno, yo creo que dentro del volumen y teniendo en cuenta que es un municipio muy joven, con una edad media por debajo de los 40 años, el nivel de paro es inferior a lo que es en otras poblaciones de nuestras características. Aún así, pues tenemos que luchar contra ello. Una de las cosas por las que intentamos incentivar el empleo es, precisamente, apostando por, en este caso, la gestión pública. Estamos haciendo una gestión pública directa, que al final, pues genera puestos de trabajo también entre los vecinos. Y, por supuesto, con ayudas a las empresas que quieren afincarse en la Virgen, o pequeños comercios, bueno, pues tienen todas sus ayudas para poder salir adelante y que, bueno, pues sea interesante para ellos instalarse en la Virgen del Camino. Bueno, si te parece, vamos a dar un paseo por el pueblo y lo seguimos conociendo. Perfecto. Venga. Pues subiendo a la Virgen del Camino, miramos a mano izquierda y nos encontramos con la fábrica de la piel. Este edificio, este establecimiento, lleva aquí ya un montón de años y al frente está Arancha y David. Vamos a hablar con ellos, que nos cuenten un poco su vida. Bueno, pues como decíamos, estamos con Arancha. Está también su marido, David. Arancha, muy buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos comentando al espectador que, según subimos a la Virgen del Camino, nos encontramos con esta tienda que lleva un montón de tiempo. ¿Qué tiempo lleváis ya aquí? Pues llevamos unos 30 años. ¿30 años? Que tus padres empezaron. Sí, empezaron y yo ya soy la segunda generación. La segunda generación al frente. Exacto. Y nada, haciéndolo lo mejor posible, intentando dar el mejor producto. Oye, 30 años vendiendo a León la piel, yo creo que ya es conocer y conocer el producto, ¿verdad? Sí, son muchos años, mucha experiencia, que mis padres me han ido transmitiendo también a mí y nada, aquí poco a poco para dar lo que decimos, buen producto y buena calidad a leoneses y visitantes. Oye, las tendencias de la moda durante estos 30 años, ¿qué cambios se ha sido viendo? ¿Se tira más a la piel o al napa? Defínenos, esto por ejemplo, ¿qué sería? ¿Piello? Esto sería napa o cuero. Ah, napa o cuero. Más conocido por el... Exacto, cuero. Bueno, tenemos que aclarar que aquí estáis trabajando siempre con producto natural. Exacto, es todo cordero de primera calidad, lo único que trabajamos algo de vacuno es en tema de moto, porque se necesita una piel un poco más fuerte, entonces es vacuno. Si no es todo, piel de cordero de primera. A lo que nos referimos en esto, porque luego también trabajáis garra, visón, etc. Sí. Ahora vemos, por ejemplo, este otro tipo de piel, esta piel que yo me hace mucha gracia porque pasas y cambia esta especie de pelo. ¿Esto cómo se llama? Esto es un doble faz, que sería la piel del cordero trabajada por los dos lados y el acabado sería enante. Esto no sería forro, o sea, sería la misma piel del cordero. ¿Era piel natural? Exacto, trabajada por los dos lados. Que esto es muchísimo, ya empezamos a ser producto de abrigo. Invierno, invierno, exacto. Y luego esto, que también es lo mismo, pero ¿qué es? Sí, eso es un napalán, que lo único que se diferencia es que el acabado este es en cuero, en napa. Ah. Ese es en napa y este es en ante. El doble faz, pero en napa. En definitiva, el producto es del mismo... Sí, es cordero los dos. Del mismo animal. Exacto, es cordero los dos. Oye, ahora me has traído a la parte noble, ¿no? Sí. Esto ya no es cordero, esto ya es otra cosa, ¿no? No, eso es visón. Este abriguito, por ejemplo, sería un abrigo de lomos de visón, con capucha, cinto y, bueno, son cortes ya un poquito más modernos. Ajá. Aquí todo es visón. Sí, visón, todo esto es visón. Ajá. Esto sería visón tricotado con un cuello de zorra. Qué bonito. Es otro tipo de acabado del visón. Sí, sí, muy moderno, ¿no? Exacto. Son tendencias que, pues, llevan unos años o así. Y, bueno, pues, cosas que van haciendo diferentes para que no sea lo clásico de toda la vida. Sí, sí, sí. Oye, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención. Vosotros, en caso de que venga un cliente y diga, oye, yo quiero que me hagas una prenda de estas características y demás, vosotros confeccionáis también, hacéis cosas a medida. Sí, en ciertas prendas sí hacemos cosas a medida. Cosas a medida, arreglos, ajustes. Oye, pues, esto me parece que me queda grande, pequeño. Sí, hay gente que, pues, que lo típico que hereda el visón de su madre o de la abuela y tal, nosotros lo que hacemos es nos lo traen y lo transformamos. Pues, en cosas un poco más modernas. Claro, y luego la misma prenda. Pues, hombre, a mí me gusta esto, pero el tamaño de mi mujer, pues, no va a su forma. Sí, sí, sí. Entonces se puede cortar, adaptar. Exacto, se puede adaptar a lo que la persona quiera. Estupendo. Vamos a ver complementos y cosas que también tenéis aquí. Y esto es una parte de los complementos que vosotros tenéis aquí, ¿no? Sí. Que es bolsos, ¿qué más tenemos por aquí? Pues, cuello, un cuello de zorro que viene ahora con los pompones, que es muy bonito para poder adaptar a cualquier tipo de abril. ¿Ya no existen aquellos cuellos de zorro que tenía la cabeza, que cogía o eso? No, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya le ponen otro tipo de complementos. Sí, sí. Aquel daba impresionado un poco, ¿eh? Sí. Este sería un cuello de Rex, el tipo, pues, lo mismo que en sobrelabra. Exacto. Ajá. Esto sería otro cuellito de zorro. Qué bonito. Que queda muy bonito puesto. ¿Esto, por ejemplo? Y esto sería, pues, un complemento nada. Un complemento, pues, para llevar un día de fiesta o incluso un día para salir con un vaquero, que se pone y quedaría una cosita así. Ah, qué chulo. Sí, señor. Oye, qué cosas más bonitas. Que es de zorro también. Y luego ya todo lo que son guantes, carteritas, monederos, etcétera, ¿no? Sí. Tanto de caballero como de señora, pues, tenemos variedad de carteras y de guantes también. La verdad es que tenéis un surtido impresionante. Oye, pero no nos podemos marchar sin que antes nos digas un poquito cómo se presenta la moda para esta temporada que comienza. Pues, viene pisando muy fuerte este año el tema del napalán y el doble faz. Ajá. Por ejemplo, en este sería un napalán, pero que es reversible. Se puede poner por el lado del pelo o por el lado del cuero. Esto luego, lógicamente, se metería para allá y se metería. Sí, se metería el bolso para adentro y eso, llevaríamos dos en una. Tendríamos algo en tono en el rosa nude, que sería un poco entalladito a la cintura, con capucha y son prendas que son muy ligeras. Sí, sí. Y luego, algo un poco más arriesgado, así en cortito, un poco más moderno. Sí, también. Esta es muy bonita también. Verdes con un tono así dorado. Bueno, esto es un mundo esto para venir, quedarse aquí y pasarse toda la mañana o toda la tarde, ¿verdad? Sí. Yo animo a la gente a que vengan, por lo menos, a conocernos y a probar que sin ningún compromiso pueden venir, ver todo lo que tenemos. Lo tenemos aquí al lado de León, lo tenemos aquí a la puerta de casa, como se suele decir, y la verdad es que es impresionante la cantidad de modelos, de prendas, de formatos y de orientaciones que tú nos das. Sí, hay muchas cosas y lo que hablábamos antes, que también tenemos tallas grandes, para la gente que igual no encuentra en otros sitios, pues aquí pueden venir, que tenemos hasta una talla 56. Claro, y que además lo podéis adaptar y ajustar a la mejor forma que convenga. Y luego tenemos los precios, que la verdad que están muy bien, tenemos precios muy asequibles. Muy asequibles y luego tenemos una zona OLED que pueden venir a visitar y pueden encontrar prendas que están muy bien y de precio muy barato. Más ajustado todavía. Exacto. Que son prendas magníficas, solamente que no están al día o que fallan alguna talla o alguna cosa de estas, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Estupendo. Bueno, pues no podemos decirles nada más que aprovechen la oportunidad, lo tenemos a mano. Arantxa, David, aquí les tienen ustedes a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estamos en la Avenida Astorga, en el número 59, en la calle que cruza todo el pueblo de la Virgen del Camino. Y aquí está Autoskola Marín, está José Antonio, pero Autoskola Marín no solamente está aquí, también está en León, en Alcalde Miguel Castaño. Bueno, concretamente en la calle Francisco Molleda, que es esa entradilla que hay en Alcalde Miguel Castaño. Pero vamos a hablar con él aquí y que nos cuente un poquito qué es Autoskola Marín. ¿Qué es una autoscuela? Lo sabemos todos, pero que nos lo cuente. Bueno, pues estamos ya con José Antonio, José Antonio Marín, al frente de la autoscuela, que estamos ahora mismo ubicados en la avenida de Astorga, número 59. Yo ahora llego de nuevo a una autoscuela y te digo, José Antonio, ¿qué necesito para que me enseñes a conducir? Bueno, pues normalmente lo que necesitas primero es matricularte en la autoscuela que decidas y empezar una enseñanza teórica. Nosotros hacemos aquí cursos intensivos, además de lo que sería a través de Internet, que también se hace un curso a través de Internet. Más luego el apoyo de las teóricas y luego ya cuando tengas el teórico aprobado, pues empezamos con las prácticas. ¿Qué número idóneo de clases serían? ¿Para un práctico o para...? Para un completo, el B, el de coche. El teórico depende. Ahora, si son universitarios, por ejemplo, gente que está estudiando lo saca muy rápido. Puede ser cuestión... Sí, bueno, porque la costumbre del estudio la tienen ahí ya, ¿no? Y luego además al ser tipo test y tipo intensivo, pues a veces en 15 días están preparados o 10 incluso, pero bueno, procuramos que estén un poco más para que cojan mejor la base. Sí, porque un fallo a la hora de examinarse le desmoraliza mucho, ¿no? Pues sí, nosotros tenemos casi un 80% de aprobados en teórico, creo que es de las más altas en la provincia y bueno, en general el teórico lo llevamos muy bien. El práctico ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa, sí. Ahí influyen otras cosas. Y ahora, yo ya hace años que lo saqué, pero ¿qué hay? ¿Hay más herramientas? ¿Hay más tema de Internet, como estabas comentando? Sí, ahora funciona mucho lo de Internet, porque a través de él, pues muchas veces no necesitan manera teórica, vienen a repasar algunas cosas y lo hacen prácticamente todo en casa. Y luego el tema de las prácticas, ¿qué empieza? ¿Paralelo con el teórico o no queda...? No, normalmente preferimos que terminen de tener el teórico, sería un caso que tenga mucha urgencia por el que se va afuera o lo que sea. Sí. Si no, generalmente terminan el teórico primero y luego las prácticas. Sí. ¿Y qué tiempo o qué número de prácticas, en condiciones normales, qué número de prácticas recomendáis? Pues depende totalmente. Hay gente que lleva 15 clases y lo hace todo perfecto y a lo mejor tampoco ha conducido nunca, pero lo hace bien. Y hay gente que lleva 80 y lo hace mal todavía. O sea, a uno se le da mejor que a otro, más o menos una media entre 20 y 30 en gente joven. Es la media. Sí, pero a veces se dan 40. Ya, ya, ya. Que vosotros cuando se monta el alumno en el coche, enseguida ya vais viendo y dice, bueno, este vamos a darle un poquito más, un poquito menos. Lo vas viendo, pero a veces te sorprendes. Y alguno parece que lo va a hacer mal y luego mejora muy rápido y al revés. Yo me gustaría mucho también recomendar a los espectadores, decirles que aparte de este establecimiento en la Virgen del Camino, también tenéis allí en León, en lo que es, bueno, en Alcalde Miguel Castaño, pero no concretamente en Alcalde Miguel Castaño, aquel parque tan precioso que tenéis delante, ¿cómo se llama aquello? Sí, es una plaza peatonal, se llama Francisco Molleda. Francisco Molleda, que era donde estaba el antiguo PIVA para que todos lo identifiquen. Sí, exactamente, ahí. Y ahí estáis. Se ve desde la calle, desde Alcalde Miguel Castaño. Yo ahí os veo que cada poco estés renovando coches. Aquí tenéis coches que tienen un año de antigüedad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahora nos va bastante bien, ya el tema de la crisis aquella ha ido pasando. Aún no estamos como creemos, pero bien, ya vamos pudiendo coches nuevos. Sí, hombre, sí. Bueno, pues nada, oye, yo soy muy agradable estar aquí contigo, ver cómo tienes ahí los alumnos, dándole un poco calla, esperando que les vayas a echar una mano. Y nada, aquí todos esperando que también puedan venir a verte y que les puedas explicar un poco de cuando quieran, a qué estamos para recibirles. Oye, cursos intensivos, cursos de lunes a viernes a disposición de todos los alumnos, ¿no? Sí, sí, sí. Estupendo, José Antonio, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, ya vas conociendo el pueblo, ¿eh? No, me está disgustando, ¿no? Ah, bueno. Me está sorprendiendo un montón. Sí, sí, porque Valverde tiene no solamente la Virgen, tiene un montón de pueblos, ¿eh? Son unos cuantos o siete ocho pueblos. Sí, sí, mucho. El municipio lo compone en siete ocho pueblos, ¿eh? SMF, llegó el momento de la cocina con SMF, señores. Aquí estamos. ¿Qué nos trae hoy SMF? Pues ahí está, como estás de espaldas, ¿no? Sí, sí, ya lo he llegado a los que vi antes. Y además va a estar Maite de Kofrit, que te va a explicar qué es lo que hacen y qué es lo que han traído. Bueno, varias preguntías yo para ella. A ver, aquí tenemos al amigo de Par de Valles que nos ha dicho, oye, sacad las botellas, que se vean que hay botellas en la caja. Que se da siempre la caja ahí, tirad a la misma caja. Vino de Tierra de León, magnífico, rosado, tinto y el blanquito que si lo sacamos aquí pues se nos caldea. SMF, ya sabemos que todo lo que es para la hostelería, platos preparados, productos inmensos. El mandil que no te has puesto todavía, que gracias a Jesús y a su equipo de gente, hay en el pasaje del Cinemari, donde hace llaves, hace serigrafía, arregla calzado, hace un de todo. Y nos hacen los mandiles. Sí, sí, yo. Ahí estamos. Y nuestro amigo Víctor, con sus huevos camperos, que el próximo día creo que vamos a hacer algo con él muy especial. Uy, no me lo creo. Bueno, que me vayas por el mandil, te dejo con Maite y adelante. Voy a buscarla. Bueno, como nos decía Fernando, ya tenemos aquí a Maite de Cofrit. Maite, bienvenida. Hola, ¿qué tal? A nuestra humilde cocina. Sí, ya lo veo. Aunque bueno, yo humilde, con estos productazos que nos has traído, no sé si va a ser muy humilde, pero bueno, ¿qué es Cofrit? Bueno, Cofrit nace de algo muy sencillo, como veis son verduras. Nosotros estamos en Villalvilla de Bulgos. Primero, el concepto que nació el freír pimientos, porque nosotros lo que somos es de fritura de pimientos, luego empecemos a hacer más verduras, es porque el pimiento en sí ensucia, ensucia mucho lo que es al salpicar, al freírse, ensucia el aceite de la freidora. Y se buscó la manera de que llegara a todo el mundo un producto sencillo que lo pudiera comer en el momento. Exacto. Y se hizo el pimiento frito, pero no solamente frito, sino que se le hizo en IQF y ultracongelado en última generación. Con ello hemos conseguido tener un producto que lo sacamos del congelador directamente, lo calentamos. Bueno, pues como os hablaba del pimiento de padrón, aquí lo veis un poco blanquito, porque lo acabamos de sacar congelado totalmente, y simplemente sería calentarlo, poner sal y listo. Os he traído también en ese concepto mismo lo que es una cebolla frita, dulce, porque es muy dulce esta cebolla, de hecho nos dicen que si la caramelizamos, pero no es así, sino es que es cebolla dulce, cortada, que simplemente sería o dejarla atemperar o poner un poquito a la plancha. Y luego una piperrada, que bueno, le llamamos piperrada porque los vascos han puesto un poco más de infasis en ello, pero es una cebolla dulce con un pimiento lamullo rojo y verde dulce. Luego ya nos fuimos a lo que son las tempuras y como ves, enseñas una guindilla. Luego unas alcachofas con tempura también y luego el esparrago, un esparrago verde castellano, que también como estáis viendo tiene una tempura muy ligera. Y luego unos pimientos en tempura de estos de California, que son muy dulces, también de la tierra de Murcia, nuestros pimientos de padrón que ya sabemos todos que son gallegos, pero esto también es de esa zona que da ese pimiento tan dulce y tan agradable con una tempura. Bueno, pues a mí me parece la presentación espectacular. Vamos a hacerlo y luego te contamos el resultado. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues estamos ya aquí con Víctor, nos hemos trasladado a... ¿Qué te voy a contar, Víctor? Aquí en el santuario, delante del santuario, es una de las señas de la Virgen de Valverde, de todos los pueblos que componen el municipio, porque esto sí que es tradición. Pues sí, es una tradición de hace muchos siglos. Aunque este santuario es modernista, está hecho a mediados del siglo XX, Sí que es verdad que la tradición de todos los leoneses para seguir a su patrona ha llevado a que este pueblo haya crecido, toda esta zona haya experimentado un crecimiento amplio. El santuario, la basílica es parte importante y, por supuesto, ahora con esa declaración de interés cultural, pues yo creo que vamos a notar un incremento mayor en visitas, en gente que se acerca hasta la localidad, sobre todo ya de otros lugares de España. Bueno, ¿cómo se vive o qué significa San Freilán para la zona vuestra? ¿Cómo se vive? Pues San Freilán es la fiesta más importante de la Virgen del Camino. Bueno, en este caso, bueno, es una romería, declara interés turístico regional, provincial, una romería que congrega entre 50.000 y 60.000 personas en tan solo un día. Para la Virgen del Camino estamos hablando de que es un número importantísimo y, bueno, pues se vive de una manera muy especial. El vecino de la Virgen, el vecino de Valverde en general, es un vecino hospitalario, somos personas que estamos acostumbradas a recibir gente constantemente, no solo por el santuario, sino también por la Academia Básica del Aire, la base de aviación. Y, bueno, pues es un día impresionante, donde se congregan las tradiciones leonesas por excelencia, gastronomía, todo lo que es a nivel cultural, bailes regionales, pendones, carros engalanados. Para nosotros, pues bueno, es un orgullo ser un icono ese día para los leoneses. Además, yo sé que aparte de toda la gente que viene de la zona, viene mucha gente de Asturias. Muchísima gente de Asturias, Galicia, precisamente por eso, la devoción a esa Virgen del Camino y, por supuesto, también porque les encantan las tradiciones leonesas. Vienen aquí, comen morcilla, comen pulpo, que también montamos unas pulperías en la zona de los parques tremendas, avellanas, esos perdones que vienen siempre a comprar para tener, bueno, pues perdonadas todas aquellas cosas que no hayan podido hacer tan bien durante el año y, bueno, pues en general cada vez gustan más dentro del público asturiano, del público gallego y se acercan con afluencia. Bueno, ya no queda mucho para esas fechas. ¿Tenemos alguna novedad este año para la gente que venga a visitaros? Bueno, pues en principio hay que destacar que este año cae en viernes, al rozar el fin de semana siempre la afluencia es mayor. No quiere decir que por eso no esté todo controlado, digamos un protocolo de seguridad muy alto. Año o tres años lo mejoramos con gracias a su delegación del gobierno, a los dispositivos que nos pone de Guardia Civil, por supuesto a Protección Civil de Valverde, a la Policía Local del Ayuntamiento que hacen un trabajo en estos días o en ese día tremendo. Y como novedad, bueno, pues vamos a seguir apostando por la gastronomía. El pasado año introdujimos los vinos de León dentro de toda esa apuesta. Este año no nos vamos a olvidar de ellos, también van a estar. La denominación de origen Tierras de León estará presente con una caseta también en la esplanada que tenemos aquí al lado de la Basílica. Y el resto, pues bueno, lo de siempre. Al final todo relacionado con la tradición leonesa y, bueno, pues lo habitual que podemos encontrar en San Frila. Un día de disfrutar en familia, disfrutar con los amigos de romería y que esperamos vuelva a atraer a miles de leoneses. Bueno, decimos que el resto del año me imagino que tendréis otras actividades y multitud y muchas cosas. Aparte de la Virgen, Valverde, ¿qué otros le podemos decir a la gente que nos esté viendo o a decir hay que venir a visitar estos pueblos, estos sitios? Bueno, pues la verdad es que somos ocho pueblos, no solo la Virgen del Camino o Valverde, que es, digamos, el pueblo que le da nombre al municipio. Tenemos mucho que ver. El Camino de Santiago pasa por aquí. Tenemos siete de los ocho pueblos con, en este caso, paso directo del Camino de Santiago. Entonces, bueno, es importante que los conozcan. Cada año se está apostando por mejorar, en este caso, pues todo ese camino, todo lo que hay alrededor de él. Tenemos dentro de cada pueblo emblemas, iglesias con retablos de hace muchos siglos. Tenemos también entornos naturales en torno a ellos muy apetecibles. Entonces, tanto Valverde como San Miguel del Camino, que queda en la propia Nacional 120. Si nos vamos al margen izquierdo, Oncina de la Baldoncina, que es uno de los pueblos que más monte aporta al municipio. La aldea de la Baldoncina, un pueblo también de similares características. Fresno del Camino, que además es un pueblo del que la Virgen del Camino, pues, desciende. Porque la Virgen del Camino como pueblo, estamos hablando que tiene muy pocos años de existencia. Se creó la Junta Vecinal en 1925. Antiguamente la Virgen pertenecía a Fresno del Camino y éramos un único pueblo. Tenemos una relación magnífica con ellos. Y también es uno de los pueblos que nos gusta vender, muy tranquilo, a un kilómetro y medio de aquí del centro de la Virgen. Y bueno, cada uno con su encanto natural, con su encanto, pues, su patrimonio, como te decía antes, sus iglesias, sus zonas de descanso y su hostelería, por supuesto. Claro. Bueno, Víctor, gracias por contarnos esta historia de los pueblos y sobre todo de la Virgen del Valverde. Y vamos a seguir viendo el pueblo. Muy bien. Calle Virgen del Loreto número 6. Es decir, según vamos al aeropuerto a mano derecha, muebles cubillas. Vamos a ir a Manolo. Bueno, pues aquí tenemos a Manolo Cubillas. Buenos días. Buenos días. Ahí dándole al taladro. Encantado, aquí estoy atornillando. Bueno, aquí lo que estás haciendo es un mueble a medida. Una base con caída, porque lo requiere la situación. Aquí nos encontramos en un sitio donde podemos hacer desde un cubre radiador, como esto que tenemos aquí ya preparado para su entrega, ¿a qué más? A armarios empotrados. Tengo ahí un pequeño muestrario. Cocinas y baños y otras ideas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Es decir, que aquí tú viene el cliente y dices, oye, yo mira, había visto en esta revista esto y tal. Así es, así es. Pasa allí a casa. No tengo exposición, entonces me vienen con la revista y la foto. O ven a casa que tengo ahí un hueco a ver qué puedes hacer. Y allí a meter el... A meter el mueble donde se pueda. El mueble donde se pueda, sí, señor. Aquí Manuel lleva, ni más ni menos, su familia desde el año 1970. O por lo menos eso dice en la furgoneta que tienes ahí, ¿no? Mi padre, mi padre empezó el negocio en el 70. Sí. Según se casó, abrió el taller y hasta hoy. Allí en Valverde y a los cinco años para acá y aquí habéis estado. Aquí hemos estado. Mucha gente dice, pero si yo no sabía que había una carpintería. Pues solo llevamos 42 años aquí. 42 años. Oye, y yo creo que ya es una experiencia segunda generación. Tienes ahí detrás un montón de gente que puede decir lo bueno que estáis trabajando, ¿no? Gracias a Dios no he perdido clientela de mi padre. Los hijos de esos clientes también siguen viniendo y, bueno, pues avanzan haciendo nuevos. Y la verdad es que he tenido en ese sentido suerte con los clientes y funciona muy bien. Aquí es un pequeño taller, pero no necesitas más. Tienes la herramienta necesaria, tienes tu parte dedicada a la pintura, barnizado y lacado. Con lo cual, das el servicio completo al cliente. Efectivamente. Con la furgoneta le vas, la llevas, le recoges lo que le has quitado, le pones lo nuevo y a empezar a funcionar. Y contento el cliente y yo. Sí, por supuesto. Oye, pero va pasando el tiempo y salen tendencias nuevas y hay cosas nuevas. Y un día se te enciende una bombilla. No sé si fue a ti o a tu mujer. Bueno, fue a mi mujer que las mujeres para eso son más avispadas. Y dice, oye, ¿y por qué no damos un salto y empezamos a hacer cosas de estas? ¿Qué es esto? Pues una pajarita. Esto es el comienzo de una pajarita. Y el comienzo de un negocio que esperemos sea fructífero. Sí, señor. Aquí vemos varios comienzos y aquí vemos producto terminado. Pajarita que ya tienes registrado como el tío Manu. Sí, 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 está registrado y tenemos en dominio y Facebook, Instagram, bueno, las redes sociales, lo típico. Aquí me estabas comentando antes que estas son unas pajaritas rectas, tradicionales, como las que estamos viendo aquí. Pero sí que tienes una innovación, que son este tipo de pajarita que está curva. Sí, lleva varias láminas, varias chapas y al lijar le salen esos colores tan bonitos pues al gusto del que lo está haciendo. Bueno, según se vaya lijando más. Van asomando las distintas chapas, sí. Estas son lo que es la pajarita de madera con luego lógicamente la cinta de... De tela, siempre a juego, es de tela, no es una... está trabajada también, cosida. Sí, sí. Y luego has dado un salto más y has dicho, oye, pues ahora voy a innovar. Vamos a intentar hacerlo al revés. Y aquí tienes un muestrario estupendo. Pues es lo mismo, pero el centro sería en madera y lo que es la pajarita sería la de tela. Más vestible quizá, más... La pajarita de tela con la unión esta. El centro en madera, sí. Yo puedo venir aquí a Virgen de Loreto número 6. A través de Instagram o Facebook o va aquí, tenemos teléfono, tenemos correo, hacemos envíos gratuitos. Yo creo que es una idea súper original, me gusta muchísimo. Es un giro muy interesante al negocio y que solamente tengo que desearte suerte. Fíjense en las rotulaciones de sus direcciones y su forma de contacto. Y aquí, si no, en la Virgen del Camino, en Virgen de Loreto número 6. Virgen de Loreto 6 y esperamos no movernos en muchos años. Pues nada, muchas gracias, Manuel. A vosotros. Gracias. 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 Oye, vaya despliegue que tienes aquí, ¿eh? No te digo nada cómo huelen los pimientos de palo. A que sí. Te has empapado de todo lo que tienes que decir. Maite nos ha contado, fíjate, ¿eh? ¿Ha visto el olor que despliegue ya? Sí, sí, huele. Y eso que no está todavía... Porque ya están hechos. Está... A temperar. O sea que... Que casi nos ponemos al sol y vamos picando a ver si están buenos. Bueno... Hay gente pone que ya se muere por probarlos. ¿Por dónde empezamos, macho? Pues no sé, por el principio. Pues por el principio es este. ¿Vamos a hacer los espárragos? Son unos espárraguines. ¿Qué tipo de espárragos son? Son unos espárragos naturales. Trigueros. Pero naturales. Claro, claro. Con la suerte pura... Trigueros de triga. De trigo. De trigo. ¿Qué son? De trigo, ¿no? Bueno, pues hala. Vamos a freír, ¿vale? Venga, echa para allá. Pues en la avenida Astorga número 53 nos encontramos con la clínica. La clínica veterinaria Virgen del Camino. Siete años ya llevan aquí estos profesionales dedicándose al cuidado de los animales de compañía. Vamos a visitarles. Pues aquí ya nos está esperando Mónica Farto, Francisco García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mónica está al frente. Es la cara visible de este grupo de profesionales que se dedican a eso, a la sanidad animal. Mónica, cuéntanos una clínica veterinaria. Lo dice el nombre, pero vamos a contárselo a todos los espectadores. ¿Qué es una clínica veterinaria? Bueno, pues cuidamos la salud de los animales domésticos en general, perros, gatos, la mayoría de los casos. Igual algún pequeño roedor, pájaros, etc. Pero básicamente perros y gatos. Perros y gatos. Medicina preventiva, vacunaciones, desparasitaciones, medicina interna, cirugía, en fin, todo tipo de patologías. Esto es como si fuera un ambulatorio para que nos entendamos. Más o menos. Un ambulatorio sanitario, pero dedicado a los animales de compañía. Eso es. Y un poco más que un ambulatorio, porque aquí también tenéis hospitalización, ¿no? Tenemos servicio de hospitalización y, bueno, hacemos urgencias 24 horas todos los días del año. También tenemos servicio de peluquería y, bueno, y de ahí en adelante, pues tenemos a nuestra disposición especialidades varias, como traumatología, etología, oftalmología, en fin, todo tipo de especialidades para resolver las patologías de las más o menos. También nos estabas comentando antes que tenéis también un tema de diagnóstico por imagen, ¿no? Sí, desde el año pasado a este, pues hemos hecho alguna que otra inversión y entre ellas, pues bueno, equipamiento de diagnóstico por imagen, también en hospitalización hemos hecho alguna cosita. En cuanto a tema de vigilancia, que disponemos de cámara de vigilancia desde nuestra casa para poder observar a los perritos que han quedado en su casa. Sí, para controlar todo, monitorizarles de alguna forma. Aunque nosotros tenemos que venir sí o sí, pero bueno, desde casa también les podemos vigilar. También en tema de cirugía, también hemos hecho alguna inversión, pero sobre todo nuestro equipo de rayos X digital, que este año es el que más, con el que más estamos trabajando y, bueno, dando buen servicio. Estamos hablando de vosotros que estáis en la avenida Astorga 53 de la Virgen del Camino, pero eso no implica que no podáis atender a... En los domicilios, sí. En domicilio, en León, en cualquier parte, por supuesto. Nos desplazamos sobre todo a fincas donde hay animales, sobre todo para vacunas, ¿eh? Porque también es verdad que nosotros a nivel de campo no podemos resolver muchos casos, pero sí que es verdad alguna que otra revisión y, bueno, perros que se pueden desplazar difícilmente por su tamaño. Claro. Pero bueno, sí, sí que hacemos visitas. Sí, lo ideal es traerlo aquí porque aquí contáis con todos los medios. Desde luego que sí, tenemos todos nuestros medios. Claro. Luego también tenemos que recordar una cosa. Tú eres la cara visible, como hemos visto, pero sois seis profesionales. Cuatro dedicados directamente al mundo veterinario y otros dos dedicados a otras actividades. ¿Qué otras actividades hacéis, aparte de estar aquí y atender a todos lo que os surja? Tenemos servicio de peluquería, entonces, bueno, está mi compañera Sandra, que hoy no ha podido venir, pero vamos, a diario tenemos, pues, hacemos peluquería, cortes, baños, todo tipo de razas y la verdad es que se trabaja mucho también, sobre todo en esta época del año, en primavera-verano. Y mis compañeros que se dedican a grandes animales, que, bueno, que aparte de trabajar a nivel de campo, pues ayudan en la clínica de pequeños. Es decir, que ellos también atienden las granjas y demás. Sí. Bueno, pues luego hablamos con Francisco, que nos explica un poco cómo es su trabajo del día a día, que también tiene que ser súper interesante. Pero vemos que aquí tenéis un apartado que es importante dentro de la clínica, no solamente es una clínica, está bien tienda. Sí, hombre, a ver, tenemos un poco de todo. Intentamos, pues, a nivel, correas, para peinarles, bozales, bueno, más o menos, ropa, algo de ropa también, por cara de cara al interno, que se vende también el típico chugasque. Y luego también tenéis alimentación. Sí, sí, sí. Alimentación, bueno, piensos fisiológicos para el día a día y luego también, pues, de tratamiento en el caso de que haya un animal que lo requiera. Bueno, Mónica, muchas gracias. Vamos ahora a ir con tu compañero y ya seguimos. Bueno, pues para que nos sabes un poco de tu día a día, nos hemos venido aquí, que es donde hacéis... La verdad es el diagnóstico de imagen, por imagen. De imagen, exacto. Lo que vienen siendo los rayos X de toda la vida. Sí, sí, sí. Esto es una de las últimas incorporaciones tecnológicas que hemos hecho. Es un sistema de rayos X de última generación, digamos. Tenemos el generador de rayos X estándar, con la mesa donde se coloca el paciente. Y lo que ha cambiado modernamente es la forma de recoger la imagen. Pasamos de la fotografía clásica en película a fotografía digital, en este caso radiografía digital. Con un procesador de imágenes y una pantalla de ordenador donde no solo vemos la imagen con una calidad que la película no te da, sino que nos permite hacer manipulaciones, ampliaciones, reducciones, giros, mejorar el contraste o cambiar lo que nos da una calidad del diagnóstico muy alta. Y es la última incorporación tecnológica de nuestra clínica, junto con aparataje de cirugía para anestesia general y monitorización de tratamientos. Poco a poco vamos ampliando la calidad de los servicios. Y ese trabajo de campo que hacéis, ese ir a visitar a las granjas y demás, ahí estáis tratando lo que es la oveja, la vaca... Los animales domésticos, pero los animales de renta. Los que fundamentalmente en León tenemos caballos y vacas, algo de porcino y luego caballos los puedes interpretar como animal de compañía o como animal de renta. Sí, exacto. Pero la gran diferencia es que el tratamiento, la atención se hace in situ. Son animales de difícil desplazamiento y entonces nosotros trabajamos in situ. Estamos tres compañeros, fundamentalmente dos trabajamos con vacuno y uno con porcino y otro con ovino. Y somos el apoyo de Mónica en la atención en la clínica porque claro, hemos dicho que tenemos un servicio 24 horas, 365 días al año, eso no se puede recaer sobre una persona. Entonces nosotros aquí hacemos un apoyo en la ayuda de las cirugías, en la ayuda de las guardias, en los descansos y los festivos, para que la atención al público sea permanente y no noten la ausencia de alguno de nosotros. Francisco, muchas gracias por todo, enhorabuena por ese trabajo que hacéis. Gracias a vosotros. Nada, seguiremos con vosotros. Aquí estaremos para lo que necesitéis. Estupendo. Muchas gracias. Oye, ¿cómo va eso de marcha? Te has puesto como loco todo, todo. He dicho, venga, a pasar por todo lo que me ha traído Maite. Claro que este no hay que meterlo. He dicho, todo lo que me ha traído Maite porque merece mucho la pena. Estos productos, el olor que dan ya, producen... ¿Has visto que cebolla esto es fresco? Esto es impresionante. Tú dígate, para una hamburguesa, ¿qué sistema más eficaz, tan rico y tan natural de acompañar? Está fritada de verdura. Es que no tiene nada. Impresionante. O sea, como ya nos ha dicho, es o freír o dejar a temperatura. Tenemos que decir a estos hombres que un éxito todo lo que están trayendo. Es verdad. Con Frit esta semana, que nos está sorprendiendo con sus productos. Y, señores, SMF, que impresionante. Y, lógicamente, los postres de frigo que no pueden faltar luego de final de fiesta. Bueno, pues yo creo que esto está en segundos. Se me está haciendo la boca agua y se queda gaseosa. No te vas a meter la mano ahí, pero mete, mete la mano, mete. Fíjate, luego tienen también pimiento del país, pimiento italiano en tiras, pimiento de California en tiras, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es un despliegue total. Pimientos en tempura japonesa, verduricas navarras en tempura. Que son estas, ¿no? Estos son los pimientos en tempura. Ah, en tempura. También los vamos a hacer. Qué bueno. Y esto es que fíjate que ya casi se puede empezar a darle caña. Esto es el ratito que estamos poniendo estas cosas, lo dejas a temperatura ambiente. Sí, sí, mira, mira. O sea, claro, ahí está sin trompa ni cartón. Voy a sacar las guindillas. A ver, cómo llega el olor, ¿eh? Pues hala, las voy a sacar y tú mientras vas diciendo lo que tienes que decir. Pues nada, tenemos que decir que tenemos que seguir viendo empresas de aquí y que... Y yo seguir mirando. Es tú, estás... Tenemos que mirar, pero no dejas de mirar para acá, ¿eh? Que vamos a hacer un parón, nada. Vamos a seguir preparando cosas de estas y volvemos en dos minutos. Venga. La hacienda en la bañeza. Alubias, ancas de rana. Bacalao, menú del día. Una bodega de excepción. Un lugar para disfrutar. Un punto de referencia. La hacienda en la bañeza. Estamos, como siempre, en el crucero, al lado de la ferretería del crucero. Está empezando ya a refrescar. Yo creo que tenemos ya que ir pensando en los cocidos y todo eso. Y le hemos dicho a Fernando que nos prepare un poquito cazuelas y todo eso. Vamos a ver qué es lo que nos va a dar hoy. Bueno, Fernandín. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tienes aquí preparado todo esto? ¿Cómo se nota que llega ya el tiempo del cocidaco? Hay que empezar a darle a la cocina un poco. Bueno. Oye, fíjate. Estoy viendo este surtido de cazuelas y ollas. Hay cosas desde algo tan normal. Que de estas las tengo yo en casa. Bueno, este tamaño no. Las tengo un poquito mayores. ¿Qué ha resultado darle estas cazuelas? Porque yo creo que me las regalaron unas similares a estas cuando yo me casé. Sí. Y fíjate qué cosa va a ser más importante. Esto es una batería de acero inoxidable que no lleva ningún tipo de elemento plástico ni ninguna argollita por aquí que se pueda estropear. Es acero inoxidable. Sin más, esto no se puede estropear. Se te puede caer y abollar. Sí, bueno, eso es una faera. Pero va a funcionar igual, va a calentar igual. Pero que luego en un momento dado, si el plato lo requiere, lo meto al horno. Lo puedes meter al horno. Sí, perfecto. Hay que luego para eso estar, esas cosas que tienes por ahí. Las manoplinas van a quemarte. Oye, y luego fíjate, también recuerdo que dentro del menaje que me regalaron cuando la boda, lleva una olla, bueno, muy similar a esta. Ya no digo que es identica. Muy igual. Y de ese mismo tamaño y que la sigo teniendo. Y sigue en funcionamiento igual. Y la misma marca. Han cambiado un poco los sistemas de seguridad, la válvula tiene otra forma. Y luego ya hemos pasado a lo nuevo, que esto ya es también la olla ultra rápida. Eso es. Esto además que tenemos aquí es una, vamos a decir, de alta gama. Una olla súper rápida Fissler. Una marca alemana muy buena de cazuelas. Muy bien. Oye, luego también todavía estamos en septiembre. Empieza ahora la época de la vendimia. Si yo tengo cuatro nocecinas por ahí que quiero atacar, también tenemos herramientas. Más o menos lo que necesites, unos capazos, unos guantes, tijeras de vendimia. Las tijeras de vendimia y todo eso. Y al final le decimos, oye, ferroterial, pues te lo voy para allá, pide por esa boca. Pide lo que necesites. Y ahí está Ferroterial y todo su equipo y ya está. Lo que necesites. Oye, yo me voy a coger este carro y nada, que me voy y hasta otro día a ver qué pasa por ahí. ¡Uy! Es que hay que pagarlo. Es que hay que pagarlo. Creo que esto colaba, colaba así. La próxima semana les esperamos en Ferroterial Crucero. Fernando nos va a enseñar todas las novedades de la feria. De esta temporada, claro que sí, para el invierno. Venga, hasta luego. Gracias, Fernando. Oye, oye, lo del carro. Ah, pues es verdad. Bueno, Víctor, nos hemos trasladado aquí, que es donde normalmente hacen las fiestas del pueblo. Sí, las fiestas patronales. Antes hablamos de San Frilán, pero las fiestas patronales también tienen un número muy importante de visitantes y, por supuesto, todos los vecinos de la Virgen del Camino que salgan a disfrutarlas. Son en torno al 15 de septiembre, siempre, y, bueno, en este caso, pues este es el, por decirlo de alguna manera, el recinto ferial, donde se realiza toda esta zona de parques, este auditorio al aire libre, con esa grada que tenemos justo detrás, donde el depósito del agua, que tan emblemático es para los vecinos de la Virgen del Camino. Y aquí intentamos, bueno, pues desarrollar casi todo el programa de actividades, porque, bueno, es una zona muy céntrica, una zona amplia, una zona, pues, que permite desarrollar todo tipo de cosas, desde el teatro de calle, las orquestas, discoteca móvil, que se colocan en este entorno. Bueno, me imagino que todas, es normal, las tradiciones se basan todas en el torno a la Virgen del Camino, pero, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tradiciones tenéis aquí en el pueblo? Bueno, pues tradiciones no solo es la de tocar las narices a San Frilán, que es la que conocen todos los leoneses. Bueno, al final somos un pueblo muy joven y tenemos tradiciones que no son de muchos años, pero sí que, bueno, intentamos respetarlas o ir poco a poco, pues, instaurándolas. Durante estos últimos años, pues hemos hecho una apuesta muy fuerte por las fiestas patronales, con una programación muy pensada para toda la familia y, bueno, pues dentro de esa programación no nos podemos olvidar de la tradición que puede ser, en este caso, el pregón de las fiestas de la Virgen del Camino todos los años, donde siempre nos acompaña la banda de la Escuela Municipal de Música de Valverde de la Virgen. Este año el pregón, ya también os lo adelanto, estará realizado por Andrea Marcos, recientemente campeona de Europa de tiro con arco. Exclusiva. Vecina, sí, sí, vecina del municipio, que será la persona encargada de elevar el pregón de las fiestas patronales. Y, bueno, es una de las apuestas que tenemos. Luego el resto, pues, comidas populares, costillada que hacemos el viernes, un espiche de sidra que hacemos el jueves de las fiestas. El sábado, el Día de la Patrona, este año también inauguramos un nuevo baile vermú, que lo vamos a poner un poco en aliciente. Tenemos una apuesta muy grande también por el teatro de calle. Estamos realizando un festival de teatro de calle el sábado día 15, el domingo día 16, con diferentes espectáculos, no solo en esta zona, sino también en la zona un poco más de hostelería de la Virgen del Camino. Bueno, tenemos una apuesta por la cultura, el ocio, y no solo nos centramos en la noche, que la noche, por supuesto, está ahí. Todo el mundo parece que asocia las fiestas a las discotecas, a las orquestas, sino también hay que tener eventos culturales, exposiciones, para que la gente, pues, bueno, se sienta a gusto y, bueno, participativas y, sobre todo, con gente de la zona. Bueno, y aparte, me imagino que durante el año te encontráis con alguna fiesta más. Durante el año, en principio, la Virgen del Camino no tiene más fiesta, así que el municipio, cada pueblo tiene su fiesta patronal, muchos la tienen en verano, otros las tienen en invierno, entonces, bueno, serían innumerables, porque prácticamente todos los meses hay fiesta en algún pueblo del ayuntamiento. En Montejos del Camino tiene San Martín, San Miguel tiene Santa Lucía, bueno, se va moviendo. En Montejos también, no me olvido de la octava del Corpus, que la celebran todos los años. Aquí en la Virgen, bueno, las tradicionales son San Frilán y las fiestas patronales en torno a Nuestra Señora del Camino el 15 de septiembre, que son las nuestras. Bueno, nos has hablado de las fiestas, me imagino que actos y orquestas y de todo habrá. Sí. Pero sí que me gustaría que fuéramos a visitar ese frontón y habláramos un poco del deporte del pueblo, ¿te parece? Estupendo. Pues nada, según estamos llegando a la Virgen del Camino, lo primero que nos encontramos aquí a mano derecha es esta empresa que se llama Compro. Industrial Compro Profesional. Profesional y también hay moda, fíjate tú lo que vamos a encontrarnos. Vamos a ver lo que hay dentro. Bueno, pues nada más entrar nos encontramos a Ana. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿este maniquí qué quiere decir? ¿Que tienes esta ropa para... Sí, sí, sí. ...a disposición? Sí, sí, tenemos, tenemos, bueno, los delantales, las casacas, polos y bueno, también hacemos cosas especializadas porque, bueno, todos los clientes siempre quieren algo diferente y demás. Y adaptarlo un poco. A sus, bueno, pues también con sus logos y demás. Y, pero bueno, los estamos vendiendo fenomenal porque, bueno, la gente tanto, tanto los asociados del tema este de la capital gastronómica como, bueno, pues gente que quiere tener el recuerdo de la... Sí, de esta capitalidad. Sí, de esta capitalidad. La verdad es que es una chulada, ¿eh? Y además de, está muy, no sé, yo creo que muy bien logrado, muy sencillo y muy bonito. Sí, sí, los... está teniendo éxito, sí. Oye, compro, fíjate que tienda más bonita tenéis, compro, tenéis dedicado a la ropa laboral, a la ropa de seguridad de todo lo que podamos pedir, ¿no? Sí, tenemos de todo, tanto a nivel de hostelería y un montón de variedad de delantales. Sí, porque no solamente es esto, son complementos, lo que es el gorro, lo que es el calzado. Sí, 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 gorros, delantales, de un millón de colores, por ejemplo, esta es una línea que hemos traído, bueno, que se ha hecho nueva, vaquera, que, bueno, está triunfando. Sí, sí, es muy original, ¿eh? Sí, 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 está gustando mucho, con, al principio, bueno, teníamos solo un modelo, pero bueno, a la vista del éxito se han hecho, se han hecho muchos más modelos, en varios colores. Así, mira, cambiando, cambiando, siguiendo con una tela recia de estas vaqueras, pero luego haciendo combinación de colores, qué bonito. Se ve, bueno, pues desde, bueno, han empezado por la hostelería, pero bueno, ha seguido, pues por otro tipo de sectores, yo he visto este tipo de... Sí, 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 de esta ropa, oye, que queda muy original. Toda esta ropa colorida, ¿para qué se dedica? Sí, bueno, estas casacas con dibujos y demás tienen, bueno, encantan a la gente, vienen, pues, para guarderías, veterinarios, viene gente relacionada también con la sanidad. Sí, luego, el que no quiera algo así, tienes ya un poco más lo clásico, ¿no? Sí, sí, más básico, pero bueno, aún dentro de lo básico, esto, por ejemplo, vemos que ya es combinado y es diferente, y ya sale de, pues, de lo de siempre, de la casaca blanca, con botones, collo redondo, normal, y ya, pues bueno, pues ya es mucho más colorido, y bueno, pues, pues alta, gusta más a la gente. Bueno, aquí tenemos ya lo que estáis presentando ahora, el nuevo calzado, ¿no? Sí, estamos contentas con este nuevo, con estos nuevos modelos de zapatilla, porque la gente los está solicitando, pues la gente cada vez quiere más comodidad, modernidad, y entonces, pues bueno, nos hemos decidido a traer este tipo de zapatilla, que, bueno, pues es innovadora, es, pues como el calzado de deporte, digamos, pero con... Sí, con las protecciones, porque fíjate, esto tiene una puntera rígida, sin embargo, es una zapatilla convencional de deporte. Sí, sí. ¿Y esto qué es? Pues esto es un sistema de amortiguación, que hace que, bueno, el pie te vaya... Sí, que te absorba el impacto, ¿no? Eso es. O sea, que aquí te absorbe el impacto, te ayuda a la pisada, y no sufre tanto la rodilla ni el cuerpo. Eso es, eso es lo que estamos buscando. Sí, sí. Oye, la verdad es que, fíjate, que es un zapato de trabajo, sin embargo, es perfectamente una zapatilla de deporte o una zapatilla de paseo. Y luego este, que sería más sencillito, ¿no? Sí. Este ya no lleva este refuerzo, esta historia aquí abajo, pero que también lleva con la puntera reforzada, flexible... Sí, porque en este caso no sería puntera de aluminio, sino no metálica, así que también es más ligero y... Ajá, sí, sí, la verdad es que pesar no pesa y lleva un refuerzo importante. Bueno, oye, pues yo creo que esto es un gran acierto, que son cosas que se... Esperamos, esperamos que tenga éxito, sí. Sí, 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 la verdad es que sí. Todo esto, supongo que tenéis surtidos de colores, de tallas, de todo lo que sea necesario. Sí, sí, tenemos tallajes, tenemos los modelos y, bueno, siempre, aparte de estos, tenemos disponibilidad de otro tipo de modelos y de colores, dependiendo del gusto del cliente. Oye, yo no me quiero marchar de aquí sin ver una cosa que está... estamos en plena época. Yo no soy cazador, pero los cazadores aquí tienen un punto de encuentro, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver la parte de caza y con eso ya nos vamos. Muy bien. Bueno, esto es una pequeña muestra de lo mucho que tenéis aquí, dedicado al mundo de la caza. Sí, sí, tenemos variedad en tema de caza, porque, bueno, al principio empezamos con poco, pero, bueno, a la gente le gusta y, entonces, pues, bueno, hemos ampliado modelos, tanto en chaleco, tanto en chaleco... Sí, camuflado, ¿no? Sí, chaqueta cortavientos para el frío, para el agua, luego este tipo de pantalones antidesgarro, que son, bueno, importantes para el tema de la montaña y demás. También estos estampados, que, bueno, ahora están triunfando bastante. Qué bonitos son, sí. Sí. Y luego, lógicamente, pues, también calzado, que el calzado es lo que vosotros aquí también trabajáis mucho. Sí, también, bueno, pues, para, teniendo en cuenta las necesidades de los cazadores, serían, o, bueno, de la gente que va a la montaña, sería siempre un calzado con membrana, impermeable, transpirable, no deja entrar el agua... Oye, pues, nada, yo creo que estéis cada día sorprendiéndonos con vuestros productos y que no solamente es laboral, que aquí también hay prendas para vestir, para salir a la calle y para hacer deporte y cualquier tipo de ocio que nos mueva un poco por el campo. Sí, sí, aquí se puede venir, echar un vistazo y siempre, bueno, estamos aquí esperando, esperando que os gusten nuestros productos y, nada, intentando innovar para que la gente, para que la gente, bueno, cambie un poco el concepto del tema este del trabajo. Sí, ropa laboral no solamente es laboral, sino es para estar a gusto y cómodo y protegido. Sí. Muchas gracias, Ana. Nada, gracias. Pues, saliendo de la Virgen del Camino, nos cogemos la carretera de Quintana de Raneros y nos encontramos con Atilba. Y Atilba, según nos dice esto, pues, hace conducciones de aire, aire acondicionado, extracción, ventilación, bueno, un montón de cosas que vamos a ver si Miguel Ángel, su responsable, nos lo explica mejor. Pues, aquí estamos con Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, un buen amigo... Semana Santero. Efectivamente. Aunque estamos un poco ahí olvidados del tema, pero todavía eso tira. Tuvimos nuestra época. Sí, señor. Tuvimos nuestra época. Pues, Miguel Ángel es el que está al frente de esto, ya es la segunda generación, pero ya está dando paso para la tercera. Paso la tercera generación, sí. Yo tengo aquí apuntado que en el año 1967 tu padre dijo, oye, voy a montar un tema de naves, de construcciones metálicas y demás. De aislamiento térmico, principalmente aislamiento térmico de tuberías, de impermeabilizaciones, montábamos naves, lo que era referente a toda la chapa cubierta, falsos techos, todo eso así empezó. Así empezó la empresa. Y ahí ya fue evolucionando, se va adaptando un poquito a las necesidades del cliente. Y a las necesidades de lo que te va pidiendo el mercado. Las profesiones van evolucionando. Eso es. Unas se van quedando soletas y otras van surgiendo. Pues bien. Y se ha convertido en lo que es, al día de hoy, a tilba. A tilba, sí. Tú al frente, tus tres hijos ahí en la brecha a punto de... De coger el relevo. El relevo. Que ahora mismo les tienes haciéndolos en las instalaciones por ahí. Ahora están en obra, está toda la gente en obra. Sí, señor. Y tenemos pues esta nave donde tenemos... Esta es la zona de fabricación. La plegadora, una cizalla. Una cizalla, un tren de conductos, un plasma donde trazamos y hacemos las figuras. Y diferente maquinaria pequeña donde hacemos pliegues, rebordes y demás. Sí, porque vuestra actividad es fabricación y montaje de aire acondicionado. Ventilaciones, sanciones, aislamiento térmico. Explícanos un poquitín qué es todo eso. Todo lo que hacéis es eso que encontramos cuando nos metemos en un garaje y vemos esos tubos redondos o cuadrados. O cuadrados o cuadrados, dependiendo de las necesidades del garaje y de la obra en sí. A eso nos dedicamos precisamente, tanto en la extracción de un garaje como cuando vas a un hotel y te sientes cómodamente en un restaurante y estás a gusto porque el ambiente está climatizado. Pues a eso también nos dedicamos. Hacemos la climatización, tanto ponemos equipos de aire acondicionado como después hacemos la distribución de ese aire por las diferentes zonas con conductos. Bien en chapa, en fibra, chapa y fibra. O sea, yo tengo una obra y vosotros os encargáis de hacer el diseño según a lo que se vaya a dedicar, ya sea a una nave industrial o ya sea un edificio de oficinas. ¿Vosotros hacéis el diseño y la distribución de las necesidades? Normalmente el diseño lo hacemos. Si nos lo piden, lo hacemos. Normalmente eso ya viene dado por una ingeniería. O sea, la ingeniería ya tiene un proyecto, ese proyecto nosotros nos adaptamos al proyecto. Si os presenta el trabajo. Exactamente, una vez presentado ese proyecto podemos hacer algunas variaciones siempre con la dirección facultativa. Y sobre esas variaciones, se presupuesta, se oferta y una vez que estamos ya en marcha, pues... Pero también puede que haber la posibilidad de que el arquitecto diga, oye, prepárame un proyecto para esta obra. Sí. Vosotros también nos lo hacéis. Sí, tenemos colaboradores de ingeniería, un estudio de ingeniería, en la cual nos preparan y nos hacen el proyecto, proyecto y dirección de obra. Yo creo que deberíamos de tener en cuenta todos estos esfuerzos que hacéis los empresarios, que estéis todo el día luchando. Y empresas como Atilva, que están buscando siempre el nuevo cambio, ¿no? El nuevo cambio y adaptarlo a las necesidades y a los gustos. Yo creo que es importante el trabajo que estéis haciendo. Muy importante. Y bueno, pues ver que esto ahora mismo está vacío no por falta de trabajo, sino porque hay mucho trabajo. Bueno, bueno, hay trabajo. Hay trabajo. Vamos a dejarlo ahí. Pues hay trabajo. Vamos a dejarlo ahí. Hay trabajo. Decían que estos días, hace diez años que empezó la economía un poco a naufragar, pero ahora se están medio alegrando. Fue una época muy mala, la verdad. Y menos y más en León, donde no tenemos una sustentación industrial en la cual te tienes que estar constantemente desplazando para tener trabajo, claro, por supuesto. Pero bueno, aquí estáis luchando. Ahí se ve que estáis en la marcha todos los días. Y bueno, pues yo creo que con este trabajo bien hecho, bien se tiene que acabar el producto. Sí, sí, por lo menos tienes un nombre, te conocen en León, saben con quién están, a quién te llaman. Entonces intentamos seguir ahí en la brecha, conseguir que los trabajos sean profesionales, sea atención al cliente, seriedad. Es una empresa pequeña, familiar, pero... Con muchos años, ¿eh? Con muchos años. Yo creo que habéis demostrado que lo estáis haciendo muy bien. Queríamos más, queríamos más, pero la crisis nos dejó donde estamos y ahora hay que volver otra vez a levantar la cabeza. Hay que recuperar y estar ahí luchando. Poco a poco, a ver si con el auge también que vaya subiendo León, podemos ir subiendo en los demás. Por supuesto que sí. Miguel Ángel, muchas gracias, da un abrazo a tus hijos, bien enhorabuena por lo que estés haciendo. A ti, Fernando, muchas gracias. A ti, Fernando, muchas gracias. A dieta de pimiento. Bueno, ¿qué te parece lo que haces? Lo voy a meter aquí en el frigo. ¿Quieres que te dé un repaso? Sí, por favor. Mira, los espárragos naturales, con esa tempura, cómo han quedado, frujientitos. Tienen una pinta excelente. Las alcachofas, igual, en una tempura que hacen ellos manual, como he dicho de Maite, que se hace manual la tempura. Y lo que te ha encantado a ti también. Y a más gente, porque según estaba el plato, mira cómo ha quedado. Que son las guindillas también en tempura. Estos dos platitos, bueno, y hasta los pimientos, que no hace falta hacerles nada, simplemente dejarlos a temperatura ambiente y listos para comer. Y el pimiento, que también le hemos pasado un poco por la freidora. Un pimiento también rebozado, una tempura suave y listo para comer. Oye, qué aperitivo acompañante. Yo creo que esto sirve para todo, ¿eh? Todo para cualquier cosa. Oye, llegas allí y dices, oye, mira, que tengo una celebración, ir picando. Con las cachofitas. Esto es un espectáculo. Y eso, y esto. Y todo. Es que te vas a pensar para acompañamiento de una hamburguesa, para una ensalada, para... Es que lo tienes todo. Sí, señor, es cierto. La verdad es que cofrí cómo funciona y además es de Castilla y León. Sí, señor, de Burgos. De Burgos. Me lo has contado, que todavía han contado. Sí, sí, eso lo has hecho Maite. Y estupendo. Bueno, pues nada, tenemos que decir, como siempre, gracias a SMF, que es el que nos acompaña siempre y nos aporta todos estos platos. Tenemos que agradecer a Par de Valles, que nos acompaña también siempre, cada vez que decimos, oye, pum, ahí está Rafa, ahí está Hugo. Hugo, gracias por echarnos una mano siempre y por traer estos vinos tan excelentes que tenéis. Gracias a Víctor, que lógicamente es un amigo que nos acompaña. ¿Qué me dice el amigo Pedro? Bueno, espera que voy a acabar, que todavía no he llegado. Súper rápido, Jesús. Desde el arreglo de un calzado, todos los accesorios para limpiar y demás, lo que son las llaves, la serigrafía, es un completo. Estamos ahí en Ordoño, en esa boca calle que cruza a Burgos Nuevo, ya está. Y lógicamente, gracias a Pedro, que con su de Vega de equipamientos está triunfando. Esto es un éxito. Esto es un éxito. Señor, aquí nos pone todo este material, nos pone la cocina que hoy no hemos utilizado y ahí con el gas de Casitec, que es el que nos da chicha, solamente que hoy le hemos dado un poco de electricidad. Con la freidora, pero si no, está ahí el amigo Rafa. Bueno, que Pedro, que gracias y a ver si vienes alguna vez, que andas todo el día, que sea Madrid, que sea Valladolid, que sea no sé qué. Descansa un poco en tus montajes y ven a León y acompañanos, ¿vale? A ustedes les esperamos. Y tú, a seguir con el ayuntamiento. Voy a ir. Estamos en la carretera de Fresno, en la carretera de Quintana Raneros, como lo queramos llamar, justo a la salida de la Virgen del Camino. Y estas primeras naves, pues aquí nos encontramos con Transportes La Virgen. Una empresa de transportes que se dedica a la logística, distribución, almacenaje. Es decir, no solamente es transportes, es un poco más. Nos está esperando Fernando Martínez. Vamos a ver si él nos va contando y nos amplía toda esta información. Aquí estamos con Fernando Martínez. Toca yo. Oye, como luces camión, ¿eh? Nos gusta publicitarnos un poco. La visibilidad es importante en el negocio. Pues sí, por supuesto. Y la Virgen, porque es el municipio que te ha acogido y dices, bueno, pues el pueblo de la Virgen hay que hacerle una mención y rotular. Estamos encantados con lo de la Virgen. De hecho, el nombre de nuestra empresa se debe al municipio. Del cual estamos muy a gusto, nos sentimos muy acogidos. Incluso tenemos apoyo por parte de las instituciones locales. No está tan fenomenal. Pues entonces ya no necesitamos nada más que clientes. Muchos clientes. Solo clientes. Bueno, aquí estáis desde hace ya seis años. En el 2012, justo en pleno movimiento parado, ¿eh? Ahí empezáis. Es cierto, arrancamos en plena crisis en el 2012. Fuimos un poco valientes y temerarios a la vez. Pero con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, hemos conseguido llegar al día de hoy a ser 12 personas. 12 personas trabajando en una actividad difícil, con mucha competencia y en unos momentos no los mejores del mercado. Pero bueno, aquí estáis. Oye, y llegas a estas naves que tenéis aquí impresionantes, que no se ven nada más que un par de vehículos ahí que están momentáneamente a la espera. Disimula. Pero sí que hay un montón de cosas, de cajas y de pequeño material. Y ahí me estás comentando que eso es para que la gente venga a recoger sus pedidos. Los pedidos que trabajas directamente para Ikea. Somos el punto de recogida de Ikea, como dices. Tanto las compras online o las compras presenciales que realiza la gente, nos las depositan aquí, vienen a recogerlas, tienen unos sobres pactados y ese es el servicio que damos. Hombre, pues eso es muy importante. Si una empresa de ese volumen cuenta con vosotros, es que las cosas están haciéndose bastante bien, ¿no? Pues partimos de una selección de varias opciones que tenía, se valoró, nos vieron como mejor opción y como empresa más seria a la hora de cumplir lo que ellos necesitaban. Y aquí estamos, encantados. De hecho, nos ha hecho crecer como empresa a nivel profesional y personal, que hemos tenido que ampliar la plantilla. Pero, claro, esa parte del público particular de venir ahí es a lo que se reduce esa presencia vuestra, ¿no? Porque vosotros trabajáis principalmente para empresas. Sí. Lo que hacéis es reparto, lo que hacéis es una logística y lo que hacéis también es almacenaje. Es decir, almacenaje, podríamos decir, es que todas las empresas de transporte hacen almacenaje. Sí, claro, pero es un almacenaje eventual. Vosotros, explícanos qué tipo de almacenaje hacéis. Nosotros hacemos la logística completa. Le recepcionamos al cliente la mercancía, se la almacenamos por referencia y se la servimos a demanda, cosa que no todo el mundo puede hacer. Disponemos de casi 2.000 metros de instalaciones para realizar nuestro trabajo diario y de 10 vehículos. El cliente se evita de tener almacén. Claro. Se evita de tener personal de almacén. Y el espacio dedicado al almacén lo emplean para crecer con su negocio, sea la venta o sea la producción. Entonces, nuestros clientes, con la ayuda nuestra, son un poquito más grandes. Luego, por ejemplo, también me estabas comentando que te ha sucedido el caso de que una oficina grande necesita hacer un traslado o simplemente una reforma. Dice, oye, yo tengo que hacer una reforma importante a las oficinas, voy a poner una pequeñita oficina para atención al cliente, pero todo esto donde lo meto. Te lo trae aquí, te lo deja ahí guardado durante uno, dos o tres meses, lo que sea necesario. Vosotros se lo recogéis, vosotros se lo entregáis. Eso es. Y, mientras tanto, aquí lo tiene almacenado todos los elementos de la oficina, archivadores, muebles, todo. Todo. Con videovigilancia, con alarma de 24 horas, con seguros especiales para cada mercantía, porque no todas las mercantías son iguales. Bueno, hablaros también un poco del tema ya de transporte, dedicado específicamente a transportes. Hemos hablado de una y otra cosa, pero el transporte. Cuando hablamos de transporte, ¿qué es? ¿Tenir rutas propias? Explícame un poquito. Tenemos un montón de servicios que hacemos diariamente. Trabajamos prácticamente los 365 días del año. Trabajamos de día y de noche. Llevamos repartos de, o sea, cambios de automoción, transporte de paquetería, documentación. Manejamos infinidad de cosas. Pero una de las cosas que más nos gusta hacer hincapié es los servicios directos. Siempre hay un problema, siempre hay una cosa que hay que, a última hora, tiene que estar mañana en tal ciudad y es imprescindible. Tiene que ser la primera hora, de esta manera y hay que salir corriendo. Ese servicio, somos especialistas en ello. Es decir, una máquina urgente que ahora mismo, o un motor que a alguien se le ha estropeado y necesita un recambio, un algo, ¡chum! Nosotros los hay que salir corriendo y nos encargamos de que esté a la hora pactada. Eso es lo que es la mensajería express, es el reparto express. Pero desde un paquete pequeño a una carga completa. Y luego todo el reparto de paquetería, me estabas comentando, es decir, todo lo que se refiere al mundo del transporte también lo es. Las empresas que necesitan por picos de trabajo o por necesidades de externalizar el transporte, entonces nos llaman a nosotros, sea mercancías propias o sea transporte. Hay empresas que tienen picos de trabajo, se subcontratan y le damos el apoyo necesario en cada campaña. Fernando, yo no me queda nada más que seguir mirando cómo trabajáis, quedarme embobado porque estoy viendo mientras estamos hablando cómo están pasando clientes a recoger los pedidos de Ikea. Y bueno, esto es un sin parar, ¿no? Aquí continuamente entran, salen, vienen, cogen la referencia. Eso es, cogen, vienen con el pedido y... Además es súper cómodo porque lo tienes todo a nivel de calle, no tienes ningún problema de andar para allá, para acá. Ellos entran, recogen su persona. Estupendo. Señores, transportes la Virgen en la Virgen del Camino con Fernando y todo su equipo de gente a su disposición. ¿Qué más podemos pedir? Nada. Muchas gracias a todos. Bueno, Víctor, pues hablando del pabellón, aquí estamos con él y aprovechando, vamos a hablar un poco del tema deportivo. ¿Qué es lo que le ofrece, tanto en ocio deportivo como en otros temas de ocio, el pueblo a su gente? Bueno, a nivel de instalaciones tenemos varias instalaciones cubiertas. Este frontón cubierto que cubrimos en el año 2011, tenemos también el pabellón municipal. Donde se desarrollan actividades más colectivas como balonmano, fútbol sala o baloncesto. Y también las piscinas cubiertas, donde se desarrollan los cursos de natación para todas las edades y de diferentes modalidades. Y, por supuesto, también un pequeño gimnasio municipal que tenemos en ese complejo deportivo, en esa piscina cubierta. Para que también toda la gente, de manera libre, pueda acudir a hacer actividades cardiovasculares o de musculación, que cada vez están más demandadas. ¿Y qué les podemos ofrecer? Pues muchas cosas. Escuelas deportivas municipales, estamos tocando prácticamente todas las alternativas deportivas. Además de las tradicionales como fútbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol, tenemos atletismo, ciclismo, balonmano, tenemos también patinaje, una importante escuela municipal, tiro con arco. Este año queremos incluso dar un salto con una actividad un poco alternativa, como es el buceo, ya que tenemos una muy buena relación con la federación, en este caso, de actividades subacuáticas de Castilla y León y con la delegación provincial. A nivel de actividades para adultos, pues todo lo que te puedas imaginar. Intentamos diversificarlas, que todos los pueblos tengan alternativas, siempre que conformen un grupo mínimo de alumnos necesario. Zumba, gimnasia de mantenimiento, bailes de salón, pilates, yoga, spinning. Y bueno, tenemos una amplia oferta para que todos los vecinos, pues bueno, no tengan por qué desplazarse a León, sino que tengan esas actividades a un precio muy reducido, a un precio muy económico, que sea viable y que todo el mundo, independientemente de su situación económica, pueda acceder a hacer deporte. Y un poco esa es la oferta, por supuesto, durante el año hay varios eventos deportivos, San Silvestre, la carrera de los 10 kilómetros de la Virgen del Camino, que es muy conocida entre todos los leoneses, porque es la, junto con la media maratón de León, la que más afluencia tiene de participantes. Y bueno, tenemos una amplia apuesta por el deporte y por la salud en el municipio. Bueno, aquí me imagino que os sentiréis seguros, porque entre la base aérea, el GRS, no se puede pedir más. Sí, tenemos mucha tranquilidad en ese sentido. Tenemos mucha tranquilidad porque, bueno, tenemos esa academia básica del aire, esa base aérea de la Virgen del Camino, además, justo aquí al lado, bajando por la calle que tenemos a mano derecha. Y, por supuesto, también el GRS, que nos aporta también una seguridad, aunque no, digamos, actúan directamente aquí, pero bueno, su presencia es importante. Y al final, bueno, pues, tanto una cosa como la otra, la base aérea y el GRS, es nuestra industria, es parte de nuestra industria. Hombre, claro, mucha gente la que vive ahí. Mucha gente y muchos vecinos que residen aquí o que se han trasladado a la Virgen precisamente por estas dos cosas. Bueno, Víctor, para agradecerte la mañana que nos pasa contigo, sí que te voy a regalar unas botellitas de par de valles. No sé si conoces el vino. Pues no, no lo conocía. Pero te va a encantar. Te va a encantar. Seguro que sí. Un estuche y te vamos a regalar también unos huevos camperos, las gallinas que voy a salir libre, de Víctor Zamorano, que te van a encantar. Qué bueno, qué bueno. Productos de León, ¿no? Con lo bien que los... Hombre, por supuesto. Por eso es lo importante. Los dos productos de León. Sí, son de los muy buenos. O sea, que, oye, hemos pasado una mañana espectacular con vosotros, así que, para vosotros. Muchísimas gracias por todo. Venga, gracias, Víctor. Yes for you. Gracias, Víctor.